Bueno, ya los niños y los bomberos, allá abajo parece ser que ya la cogieron. Yo no pude bajar ahí porque es una pendiente muy inclinada, también tengo que cuidarme porque ya con la ayuda de los bomberos es suficiente. Y recordemos, siempre que tengamos rescates, fáciles o difíciles, rescates, sin importar la especie, siempre acudamos y pidamos el favor a los bomberos, a la policía, al ejército, a los helicópteros, al que sea, pero hay que salvarle la vida. Ella está asustada porque claro, unos malos humanos la botaron, ya está ya, ya la están cogiendo los bomberos. Bueno, benditos a Dios, gracias a los niños, vea, esto que está sucediendo aquí con los niños es un ejemplo para todos, todos los niños del mundo, del mundo, sin excepción, porque entre más pequeñitos seamos, más entendemos que todos tenemos derecho a vivir dignamente. Este rescate que hemos vivido hoy en vivo y en directo de esta perrita, con los bomberos y con la policía, porque obviamente uno llama al 1, 2, 3 de emergencias y siempre hay, con el amor, con el respeto que ellos merecen, se solicita el favor y entre todos, la comunidad, los niños, los bomberos, la policía, entre todos podemos salvar la vida. Ya parece ser que vienen, ya les muestro, qué emoción papacito, vamos a ver, si la cogieron, eso vecino, gracias, con una polisombra, vea. No, qué hermosura, Dios mío, con un pedazo de polisombra la van a intentar coger. Bueno, felicitaciones. Allá viene la perrita hermosa. Felicitaciones, niños. Bueno, papitos, felicitaciones, Dios los bendiga. Eso es lo que tenemos que hacer todos en el país, y en Colombia y en cualquier parte del mundo. Siempre de la mano de los vulnerables, de los abandonados y de calle. Ahora ya los bomberos, pues obviamente son expertos en rescates de todo tipo, humanos y no humanos. Y ya, bendito sea Dios, gracias a ellos y a los niños, hemos podido salvarles la vida. Ya está chiquita, hermosa. Bueno, listo, ya están subiendo ahí los bomberos y los niños, en la zona que yo no pude bajar. Pues no me arriesgué porque realmente no soy rescatista, no he hecho cursos de eso, pero gracias a Dios. Felicitaciones, muchachos. ¿Cómo es tu nombre? Cristian Camilo. Duro. Cristian Camilo, futuro bombero voluntario de este país. ¿Te gustó lo que hacen ellos? Sí. ¿Y tu nombre? Cristian Arias. Otro salvador de vidas, ¿y tú? Justin. Justin Bieber, el cantante. Y los comandantes Guerrero y... Y Miguel. Y Calderón. Y Ricardo Gracia. Hola, mi vida hermosa, ¿qué le pasó? ¿Tú hoy como bebés? ¿Ella tiene como téticas? A mí me duele la mano porque me agarré. ¿Y cómo hicieron para cogerla ya? Yo la agarré. ¿Sí? Antes no lo mordieron. Ay, Dios mío, bueno. Se va a cerrar para... ¿Ah? Se va a cerrar para cogerla. Ahora necesitamos una caja. ¿Nosotros le conseguimos una allí en la tienda? Sí, dale. Sí, alcanzamos a echar el trote mientras ellos van llegando. Para que esté tranquilita porque toca llevarla para bañarla y todo. ¿Tiene que ser dueño? No, 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 es que la dejaron botada y el señor de la silla de ruedas del puente avisó que estaba desde el 31 dando vueltas. La dejaron botada. Lleva un mes. Casi un mes. Imagínate. No, lleva más del 31 acá. ¿Eso? ¿Ustedes la vieron la primera vez hace mucho tiempo? Sí, señor. Yo también. Bueno, entonces vamos a ubicarle un hogar, un sitio donde dignamente pueda comer, dormir y vivir como nosotros. Yo tengo un amigo que tiene una veterinaria, no sé si le sirva. Claro, papito. Allá al lado de las palomas. Sí. Claro, papito. Papita me hace el número y le decimos al doctor que no la mire, ¿vale? Es que no tengo el número, pero sí sé en dónde está. Bueno, ahora me dices, ¿y la llevamos para que la revisen? ¡Ay, la bebé hermota, Dios mío! ¿Dónde está esa bebé? ¿Esa es una mano o la cabeza? La cabeza en esa. Quedó cansadita. Fue mucha mano, papito.